Entonces sumemos A de X más B de X. ¿Cómo se suma? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es escribir cada uno de los polinomios completos y ordenados. Entonces en el caso de A de X, observamos que está grado 3, grado 3, perdón, grado 4, grado 3, grado 1, grado 0. Entonces el primero está ordenado, entonces solo lo copiamos. Pero no está completo. Entonces ¿cuál nos hace falta? Nos hace falta el cuadrático, o sea el de grado 2. Término de grado 2 lo agregamos con un 0 como coeficiente y está copiado. Luego tomamos el B, copiamos este y lo pegamos abajo. Pero observamos, tenemos grado 4, grado 1, no está ordenado ni completado. Entonces este de grado 2 lo vamos a copiar después del de grado 4. Pero nos hace falta el de grado 0, perdón, el de grado 3. Ya le ponemos más 0, X a la 3, elevamos al cuadra, al cubo y cheque. Bien, entonces en este caso están bastante alineados, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es encontrar esto. Entonces abajo ponemos A más B igual A. Obviamente esto ustedes lo pueden prevenir, ¿verdad? O sea cuando hagan este tipo de ejercicios, entonces primero dejan el espacio, ¿verdad? En el caso mío, me cuesta un poco más, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Y solo vamos a agregar dos cuestiones que son un poco más estéticas, ¿verdad? Pero que son necesarias para que sepan qué es lo que se está haciendo. Recordemos que la simbología en el caso de las matemáticas es muy importante. Entonces para saber qué tenemos que hacer, entonces los símbolos nos ayudan mucho. Entonces esta es una suma. Le ponemos el signo de suma. La estamos realizando de forma vertical. Entonces tenemos que poner esta línea, ¿sí? Bien, una vez que tenemos eso, entonces decimos 7x a la 4 se suma con 5x a la 4. Bueno, como los dos son positivos, ¿verdad? Entonces 7 más 5 nos da 12. Permítanme. 12 y copiamos el x a la 4. Este solo se lo copiamos. Pegamos más. Vamos a dar un poquito más de espacio aquí. Ahora, los de grado 4 han sido sumados. Luego pasamos a los de grado 3. Entonces es 5x a la 3 más 0x a la 3. Entonces como él está sumando 0, básicamente solo bajamos el 5x a la 3. O sea, se le está sumando nada, ¿verdad? Se le está sumando 0. Ahora más, bueno, el más también lo copiamos. Y decimos 0x cuadrado con 4x cuadrado. Los dos son positivos, pero ahora nada sumado con 4. Entonces más 4x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en el tercer, en el cuarto, los cuartos términos son los términos lineales. Menos 3x más 6x. Entonces como ya tienen signos distintos, ¿verdad? Entonces específicamente estos términos se van a restar y van a quedar con signo positivo. Porque 6 es el mayor valor absoluto. 6 menos 3 nos da 3, perdón, 3x. Y luego vuelve a pasar lo mismo con los términos independientes, pero los términos de grado 0. 6 menos 3, el resultado va positivo porque el 6 es positivo. Y es el de mayor valor absoluto. Y colocamos 6 menos 3, 3. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿dudas con esto? ¿Dudas con esto? A ver, ¿alguien? Profe. ¿Sí? Soy Estefania Andino. Yo estoy entrando desde otro dispositivo porque mi celular se arruinó. Ajá. Entonces, eso de... Tomás para que lo sepan. Permítame. Permítame. ¿Dónde está acá? Dice Dennis que no entendió y Mónica tampoco. Ok. Permítame. Profe, pero el 6 estaba positivo. Sí, entendí. Sí. Ok. Sí, ok. Entonces, en base a eso vamos a ir trabajando. Solo quiero ver algo. Diego, Diego, Estefania Andino. Ok. Ok. Miren, entonces, ok. Recordemos, primer paso siempre que hacemos una suma de polinomios es ordenar y completar los polinomios. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Se ordenan y se completan. Ambos. ¿Sí? Como es una suma, solo se toman término a término. ¿Verdad? O sea, empezamos directamente y decimos, el 7 es positivo, el 5 es positivo. Lo que vamos a hacer es sumar. ¿Sí? Ahora miren, lo que pasa es que cuando yo les digo que se van a sumar los polinomios, supongo que ustedes, o bueno, la mayor parte de los estudiantes entiende de que solo sumamos los t, o sea, si aquí dice suma, entonces vamos a sumar todos, por fuerza, 7 y 5, 5 y 0, 0 y 4, 3 y 6, dándonos 9 aquí, 6 y 3 y dándonos 9 acá de nuevo. Pero no, o sea, si la operación es suma, significa que ustedes solamente van a tomar los signos que tenemos acá, ¿verdad? Y sumarlos independientemente. ¿Sí? Esto de acá con esto, pero nos tenemos que fijar en el signo. Como aquí no tenemos signo y aquí tampoco tiene signo, sabemos que son positivos. Entonces, positivo con positivo, se suman y decimos 7 y 5, 12. En el caso de 5 y 0, de hecho no pasa nada, ¿verdad? O sea, básicamente solo se baja el 5 porque 0 es como que no existiera. O sea, igual acá, 0 y 4, solo se baja el 4 y ahí. Ahora, donde vienen las confusiones a veces son en esta parte. Si tenemos uno negativo y el otro positivo, entonces vamos a restar y dejamos el signo del que sea tenga mayor valor. Entonces, por eso es positivo 3x, porque el positivo es por el 6. Y luego restamos 6 menos 3, 3. Entonces va a ser más 3x. Lo mismo acá. Nos da básicamente el mismo caso, solo que está descrito el 6 arriba y el 3 abajo, pero igual, el 6 sigue siendo mayor, el resultado va a ser positivo. Y luego se resta 6 menos 3, nos vuelve a dar 3. Ahora, vamos con la resta. Ya la resta hay que hacer un paso previo a ordenar, o sea, previo a empezar a hacer la operación, ¿verdad? Entonces, primero nos dice que vamos a restar C menos B. Le tomamos el C. Bueno, no es que se copie tal y como está, ¿verdad? O sea, la idea es ordenarlo. Entonces decimos, ¿este es de grado 3? Bueno, entonces este lo vamos a colocar de primera. Cortamos. Pegamos al principio. Este es más 8, ¿verdad? Como es, no tiene signo, más 8. Grado 3. Luego este de grado 2. Va aquí. 3, 2, 1, 0. Entonces este está completo y ordenado. Ahora, como es con B, entonces vamos a ver que aquí pasa algo curioso, ¿sí? O sea, según nosotros estaba bien escrito, ¿sí? Pero observamos que este tiene grado 4 y este no lo tiene. Significa que como este tiene grado 4 y este no lo tiene, aquí tenemos que agregar 0x elevado a la 4. ¿Sí? Luego, seguimos ordenando el de abajo. O sea, este más 4x cuadrado no va aquí, sino que va antes del 6x, pero tenemos 4, 2, 1, 0. Entonces nos falta el de grado 3. Entonces, escribimos más 0x a la 3. Ahora sí, completo y ordenado. ¿Para qué es lo que nos están pidiendo? C menos B. Copiamos. O sea, acá abajo. Le ponemos igual y vamos a alinear al B y al C con el resultado, ¿verdad? Los alineo los tres. Ya están alineados. Vamos a copiar esta línea, la vamos a pasar para abajo. Y en este caso, recordemos que lo que estamos haciendo es una resta. Entonces, aquí vamos a agregar el signo de resta. Ahora, recordemos que esto es un poco simbólico. Bueno, en el caso de la suma, es bien simbólico, pero la resta sí influye en el ejercicio. Entonces, cuando tenemos resta, significa que al segundo polinomio, o sea, al restando, le vamos a cambiar todos los signos. Si multiplicamos menos por B, nos va a dar menos B. ¿Sí? O negativo B. B de X. Ahora, menos por más, da menos, menos por más. Bueno, aquí no importa, pero da menos, menos por más, da menos, menos por más, da menos, y menos por menos, da más. Entonces, aquí, solo para alinear un poco más, agrego este signo más, y en teoría, ya están como cada quien bajo su correspondiente término. Ya solo vamos respondiendo. este menos desaparece, o sea, se convierte en más. O sea, una suma se convierte en resta. Ahora ya no vamos a restarlo. O sea, al multiplicar por menos, ¿verdad? Se vuelve una suma, y decimos, cero, menos cinco. Entonces, como es cero, ahora básicamente el número de abajo, menos cinco, X a la cuatro. Bueno, este se parece mucho a lo anterior. Luego, tenemos más tres, X a la tres, menos cero, ¿verdad? Pero como no se le está quitando nada, entonces, solo copiamos el término, acá abajo, más tres, X a la tres, y luego decimos, ok, este es positivo, y este de acá abajo es negativo. Entonces, el resultado es una resta. Ahora, como hay que restar, tenemos que decidir qué signo va a tener la respuesta. Entonces, este dos, es positivo, y el cuatro es negativo. Como cuatro es el de mayor valor absoluto, vamos a colocar menos, y luego vamos a restar cuatro, menos dos, nos da dos. copiamos el X al cuadrado, y decimos, ocho, positivo, seis, negativo. Entonces, lo que hay es una resta, permítanme, lo que hay es una resta, va negativo, no, perdón, va positivo, porque el ocho tiene mayor valor absoluto, y decimos, ocho menos seis, dos, y dos, X. Luego, tenemos otra vez, un par de términos, con signos opuestos, menos y más, el resultado va a ser negativo, porque el cinco tiene mayor valor absoluto, y copiamos el tres. Sí, entonces, ah, perdón, no, 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 cinco menos tres es dos. Y terminamos nuestra resta. ¿Ok? Con eso terminamos, y no sé si tienen preguntas, a ver, aunque sea en el chat, escriban sí, no, sí, no. ¿No entendió Dennis? Ni Carlos. Ok. Entonces, ah, que no tiene preguntas. No tenemos preguntas. Bien. ¿Los demás? Edwin, Eduardo, ¿Posué entendió? Estefany, Ángel, Axel, Mónica, ¿entendió? ¿Posué Maradiaga? A ver. Mónica, Marlon, Noelia, Débora, todo correcto. ¿Ok? Pero al menos están participando. Bien. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, ¿verdad? Entonces voy a dejar de grabar. No. Gracias.